En Murcia, en la concentración urgente, contra el fenocidio en Gaza. A ver, la frase significa, con el alma y con la sangre estamos siempre contigo palestinos. Con el alma y con la sangre siempre palestinos. ¡Mirror, pitam, nefilias polosín! 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 ¡De río al mar, Palestina vencerá! 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 ¡De río al mar, Tururi! ¡De río al mar, Palestina vencerá! ¡Hay pares de los 충иваетos polosίν! ¡Por cierto, ja, newspaper al mar, francina No, no voy a ir persona a persona, simplemente estoy mostrando el volumen de gente que hay, el lugar, pero todo aquí cara, 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 cara. ¿Pero tú estás viendo que yo vaya cara a cara? No, no. A mí no me ha podido ver haciendo cara a cara. ¿Eso? A mí no me gusta. Pero yo no... El tío lo utiliza desde... ...por sentido, por favor, que a mí no me sale. Bueno, pues, ningún problema, ningún problema. Bueno, la gente está atemorizada. Y aquí lo vemos, también los efectos de la ley Mordaza. Bueno, pues estamos en Murcia, frente a la delegación del gobierno. En esta concentración contra el genocidio en Gaza. Y, bueno, pues, como le decía aquí a esta persona, lo que no se comunica no existe. Entonces, hay que mostrar, sobre todo cuando la gente acude a un espacio público para expresarse, no hay que censurar esa expresión, más aún cuando están defendiendo los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son de los humanos que... de todos los humanos. Los que te caen bien, los que te caen mal, los que conoces, los que no conoces... de todos los humanos. Bueno, ahora... la concentración... va a cortar un momento... o está intentando cortar un momento la calle... la calzada... no es una vela es un genocidio... no es una vela... es un genocidio... no es una vela... es un genocidio... No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Bueno, pues aquí vemos en la avenida Teniente Flomesta, un momento en el que la calzada está cortada. Ahí vemos la policía regulando. ¡Una guerra, es un genocidio! ¡De río al mar, Palestina vencerá! ¡De río al mar, Palestina vencerá! ¡De río al mar, Palestina vencerá! Y del río al mar, Palestina vencerá. Las tierras robadas serán recuperadas. 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 ¡Pri, PRI, Palestina! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Que cantamos esto porque es lo que mejor queda! ¡Pero que hay dos curradas no es un Estado! ¡No es un ente asesino! ¡Ni quién se lo va a hacer! ¡No es un ente asesino! ¡Que lleve cuidado! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 ¡Libertad de los palestinos! ¡Libertad de los palestinos! ¡Libertad para los palestinos! ¡Libertad para los palestinos! ¡Libertad! 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 contra la FAP, considerada por ello zona segura, a pesar de los bombardeos durante los siete meses del ataque sionista. Denuncia de organizaciones internacionales por la catástrofe humanitaria, por el ataque a este pequeño inclave, con un millón y medio de palestinos gazatíes desplazados. Tras la ocupación por el ejército de ocupación del paso de Erez, se ha interrumpido la ayuda humanitaria. Casi 100.000 palestinos han huido desde que Israel inició la invasión del este de Rafa. No hay lugar seguro donde dirigirse. Gazatíes muestran su desesperación ante la masacre que se cierne al sur de Gaza, a la vez que los bombardeos continúan en todo el territorio. Por eso se dice que no hay lugar seguro donde ir. Tanques bombardeando tiendas de lona, niños aplastados bajo escombros, han llevado a realizar acampadas en todo el mundo. Esperemos que Murcia sea pronto también. Sin embargo, los gobiernos de los países no rompen relaciones con Israel, sino que reafirman su amistad con el ente sionista. Bueno, estos días mismo lo hizo de nuevo el ministro de Exteriores, Alvarez. Alvarez, perdón. Se llegan a relacionar en España las acampadas contra el genocidio por su relación con jamás. Eso es lo que ha dicho Borja Semper, intentando primero decir que la resistencia es una resistencia islamista y no una resistencia de todo el pueblo palestino. Y por otro lado, queriendo asimilar los estudiantes y las personas que estamos manifestándonos con jamás. Eso se llama trampa. Sin embargo, lo que hemos dicho, perdón. La embajada israelí, la embajadora, ha hecho un comunicado donde considera la propuesta de Bustindi de dar alas, de romper las relaciones con el ente sionista de Israel, lo ha considerado como dar alas a jamás e incitar al odio y al antisemitismo. Nada más mentira en la forma que tienen de excusarse por la masacre y el genocidio que están realizando. Cualquier crítica al genocidio de Israel es considerado discurso de odio y equipar al antisemitismo con antisionismo. No es odio lo que están haciendo ellos, es odio criticarlo. La aceptación que ha hecho la resistencia palestina, formada no solamente por el movimiento político jamás, sino por la yihad islámica, por el Frente Popular de Liberación de Palestina y otras muchas asociaciones de resistencia, incluso por algunos grupos de Fatah. Esta propuesta de alto al fuego e intercambio de prisioneros para poner fin a la agresión criminal es considerada por los sionistas una trampa mediática. No querían que se aceptara una tregua porque no quieren continuar con la limpieza étnica y les importa muy poco lo que pase con los prisioneros de Israel o con los de Palestina que ya llegan a 11.000, no a 130. El avance militar en Rafaf, que sepáis que no dependerá del proceso de negociación. No le echen la culpa a la resistencia. Dependerá de lo que diga Estados Unidos con Biden a la cabeza. Están intentando, los 14 kilómetros de corredor de Filadelfia que hay de frontera entre Gaza y Egipto, están intentando ocuparlos y controlarlos también. Solo controlando una parte de Rafaf ya están impidiendo que llegue la ayuda humanitaria. ¿Qué harían si ya tuvieran ocupado todos los accesos? La catástrofe sería tremenda, y lo estará haciendo. El ejército entrará solo si Estados Unidos está de acuerdo. Y no dudéis que es Estados Unidos quien está detrás de la intencionista de Israel. Ya dijeron que, creo que fue Biden de joven, que Israel era el único submarino que tenía Estados Unidos que no se puede hundir, que si Israel no existiera habría que crearlo para los intereses económicos de Estados Unidos. Así que tenemos que ser conscientes de eso y no ver una denuncia solo a una persona, sino al imperialismo de Estados Unidos y todos los países de Occidente, o más bien gobiernos que apoyan ese imperialismo. Y lo que hay detrás no es un tema ni religioso ni cultural, no es un tema de judíos y de musulmanes, es un tema de imperialismo. Y eso es lo que está rigiendo hoy todo lo que está pasando en el mundo, sino porque está Israel en el festival de Europa y no se le ha permitido a Rusia que esté. ¿Acaso Rusia ha hecho la masacre que está haciendo Israel? Tenemos que darnos cuenta de eso y no caer en sus trampas a través de los medios de comunicación. Yo ya no queremos decir más, si somos muchos para dar la palabra, pero había un compañero que quería informar de una reunión mañana en la universidad. Bueno, aprovechando que está aquí... A ver, Diego... ¿Se escucha bien? A ver, bueno, en primer lugar muchas gracias a Palestina Libre por convocarnos hoy, que es una situación urgente y necesaria que estemos aquí. Bueno, desde BDS Murcia estamos intentando y con otras personas y colectivos coordinar pues todo el movimiento estudiantil que se está replicando en todo el Estado español, que está ya en Valencia, en parte de Andalucía, en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco, en muchas universidades. Y lo que os pedimos es dos cosas. En primer lugar, como ha dicho Vaca, mañana hay otra reunión más de profesores de la Universidad de Murcia que están intentando promover acciones concretas y que la universidad dé un paso. No sé si habéis visto hoy lo que ha dicho el CRUE, que parece que están dando un paso de que van a romper relaciones, pero seguimos solo oyendo palabras y no estamos oyendo propuestas concretas. Entonces, si conocéis a gente que trabaje de administrativo, de profesor, de investigador en la Universidad de Murcia y esté interesado en sumarse a la causa palestina, pues que nos busque ahora y nos ponemos en contacto para coordinarnos y ser más. Y en segundo lugar, que esto es muy importante, si conocéis a estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios, que se estén preguntando que por qué en Murcia todavía no hay una acampada, pues que también nos busquen, porque estamos coordinando algo y queremos saber si sale algo. Entonces, es muy importante que nos movilicemos, que difundamos todo esto, pero sobre todo basada en la acción. Muchas gracias. Los estudiantes de Murcia y los profesores de Murcia no van a ser menos. Otras veces han luchado y seguirán luchando. Apartaros un poquito, que se le va a hacer una gracia a la... Apartaros un poquito. istraer asesino del pueblo palestino. Israel asesino del pueblo palestino. Baile en asesino del pueblo palestino. Israel 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 asesino del pueblo palestino. que quienes estén interesados en participar que como no han dicho dónde los pueden encontrar que se van ahora a poner justo aquí detrás cuando termine y podéis contactar con ellos aquí mismo aquí en este lateral de aquí así es que no dudéis en participar que esto no acaba aquí si los palestinos resisten pese a las dificultades que menos nos queda a nosotros que por lo menos seguir movilizándonos mientras ellos resisten entre bombas, entre tanques entre fusilamientos masivos y fosas comunes que estaban enterrando gente viva en las fosas comunes que menos nos queda que seguir movilizándonos es todo lo que le debemos por lo menos así es que por favor vamos a seguir en las calles muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! 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 ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! 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 ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! Nos vemos el sábado 18, compañeras y compañeros, la lucha sigue. Bueno, pues aquí finaliza esta concentración contra la invasión en Rafal y en contra del genocidio en Gaza. Comparte para que sea visible, porque lo que no se comunica no existe. Cecil o sea, la gente, somos los medios. Es de Murcia, una abrazada.